Chicos y chicas, bienvenidos una vez más a este canal El día de hoy les traigo un video de todo lo que he pedido Aquí está, para hacer todas las cosas de las estrías Todos los productos que uso y todo esto lo compré en una página que se llama Gran Velada Que está aquí en Zaragoza, en España Y son para hacer cosmética natural Son todos los materiales que se necesitan para hacer jabones Todo lo que tenga que ver con eso, que hay cremas y todo eso Y aquí está Esta vez vamos a hacer cosas más elaboradas Pero siempre con buenos beneficios para nuestra piel y las estrías Bueno Yo compré flores de caléndula Estas son, vamos a ver, son 100 gramos Son bastantes 100 gramos 100 gramos Y también pedí manzanilla La pedí así porque normalmente la manzanilla aquí en España es un poco cara Aquí les voy a ir dejando cuánto me ha costado cada uno de los productos que he usado Que he comprado, perdón Y aquí está, estos también son 100 gramos También compré flores de árnica Huele muy bien Huele muy bien Están secas Y también compré flores de lavanda Estas flores son, hacer un macerado de cada una de estas flores Ya que cada una de estas flores tienen propiedades analgésicas También desinflamantes Y eso es lo que necesitamos para tratar nuestras estrías Compré manteca pura de calité Estos son, estos son ¿Cuánto? ¿Cuánto? 250 mililitros También compré manteca de mango Son 50 Es muy poquito realmente Pero tiene muchas propiedades Y es muy importante la manteca de cacao Para poder hacer las mantecas corporales O ungüentos También que tengo planeado hacer algunos Aquí está También he comprado algo muy importante Para hacer nuestras mantecas Y o los ungüentos Que es la cera de abeja La venden así también Los granulitos Y también la venden entera Que se puede rayar Pero yo compré esta Aceite de resino Compré aceite de borraja Compré aceite de pepitas de uva Así Esto se hace bastante Y compré aceite de almendras dulces Compré aceite de coco Aceite de coco Y aceite de oliva Eso ya lo tengo Ya lo compro yo en el supermercado Ahora bien Si me gustaría decir una cosa Que me sorprendió mucho Que la mayoría de los envases Son de plástico Si fuera de vidrio Ya que si Los aceites Muchos de ellos Lo que estuve leyendo En la descripción de cada producto Es que son macerados Con aceite de girasol A partir de las hojas Entonces Me da la sensación De que si están En plástico Pues pueden perder propiedades Que se yo Entonces Me hubiera gustado Que estuvieran En botella de vidrio Y oscura Lógicamente Que ya tendría un costo mayor Ya que es De vidrio Y oscuro Esos envases Normalmente son Un poco más caros Pero Si me Como que Me da la impresión De que como que Pierde sus propiedades No lo sé Pero esa es la que Me da la idea Y algo muy importante Que ahora voy a empezar A utilizar En estos productos Es la vitamina E Tocoferol Que esto es un producto Que se utiliza Para Mantener Pues con más vida Los productos naturales Y así esto evita A que Se agarre Agarren bacterias Y cosas parecidas Que no Que pueden echar Perder el producto Que hagamos Aparte en otra tienda Compré Un jabón natural De glicerina Y compré Arcilla blanca Arcilla blanca Y aparte Tengo arcilla verde Que la compré Hace algunos años Es bastante Y dura mucho Ya tengo planeado Algunos videos Que quiero hacer Disculpenme Pero realmente A veces el tiempo No me da Para hacer tantas cosas Que quiero Pero Vamos a ir poco a poco Lento Pero seguro Si no pueden conseguir Todos estos productos En mi primer video Que hice Ahí Con esa rutina Pueden ir trabajando Bastante tiempo O con esta rutina Que voy a hacer Ahorita Que es súper Económica Muy Con muy poquitos ingredientes Pero eso sí Recuerden Que para que haya resultados Hay que ser Bastante Constantes Yo llevo Muchos años Llevo más o menos Tres años Y nueve meses Cuidándome Mi abdomen Cuidándome En general Y recuerden Que las estrías Ahí van a estar Pero podemos Hacer muchas cosas Para mejorar Su textura Su apariencia Y demás Vamos a aprender Cómo hacer Un macerado Y vamos a hacer Más o menos Algunos cuantos Productos Que vamos a utilizar En las rutinas Para hacer este aceite De aloe vera Lo único que hice Fue limpiar Una penca La dejé Tres días En agua La abrí Y la puse A secar En el sol Se tardó Más o menos Dos días Ya que es verano Traten de no llenar El bote Como hice yo En algunos Simplemente Hagan como Mitad y mitad De cada cosa Hasta que El aceite Cubra Las flores secas Y después En las flores secas hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así me gustaría saberlo en comentarios nos vemos en la próxima no olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita